Primero que nada, gracias por la oportunidad también de estar aquí y pues yo he encantado de poder compartir parte de lo que he trabajado durante algunos años ya sobre cómo crear una cultura generativa justamente para SRE. Acabo de poner también aquí mis datos, mis redes sociales, está en christophavila.me, de todos modos lo pongo también al final en caso de que quieran que aunemos más en el tema. ¿Vale? Entonces, pues arrancamos justo con lo importante de esta sesión que es cómo podemos crear, cómo podemos construir una cultura generativa para un ambiente justamente de SRE. Cómo tenemos que trabajar como personas, qué tipo de procesos tenemos que desarrollar para poder ser exitosos en el ámbito justamente de SRE, Site Reliability Engineering, y cómo ser también exitosos dentro de nuestras organizaciones para poder brindar resultados justamente y que pues tengamos equipos felices y equipos de alto desempeño trabajando para estos resultados. Entonces, voy a arrancar justamente con una frase que a mí me encanta de, tal vez la mayoría conocemos a Grace Hopper, ¿no? Grace Hopper tiene un lugar muy importante en la historia de las ciencias computacionales, pero lo que a mí más me llama la atención es justamente esta frase y la forma en que trabajaba. Esta frase se la atribuye a ella, tal vez muchos lo hemos dicho, pero es fundamental quién lo hice. Y esta frase que ella comenta dice lo siguiente, la frase más peligrosa es siempre lo hemos hecho de esta manera. Eso tiene mucho que ver hoy, estamos hablando de un tema de nube y la nube tiene una abstracción diferente a lo que veníamos trabajando por años atrás, cuando no existía, ¿no? Tal vez una nube como la conocemos hoy o varias nubes como las conocemos. Entonces, es fundamental entender qué tipos de formas de trabajo necesitamos implementar, pero más allá también la cultura y la forma de pensar para poder ser exitosos. Entonces, arrancando con esta frase es importante, no siempre lo que hemos hecho toda la vida nos va a funcionar, debemos también adaptarnos y tratar de entender cuál es la forma correcta de trabajar hacia el futuro. Y justo si vamos a hablar de cultura, lo que me gustaría hacer hincapié es qué es la cultura, ¿no? Y específicamente qué es una cultura organizacional. Como lo dice aquí, la cultura se define, pues básicamente como el patrón que tenemos nosotros como personas en respuesta, ¿no? A los problemas y a las oportunidades que encontramos en la organización. Y esto se parece mucho a lo que hacemos todos los días en nuestra vida personal, ¿no? Lo que hacemos todos los días construye nuestra propia cultura en casa o nuestra propia cultura en nuestra organización. Entonces, ¿cómo respondemos a los problemas y a las oportunidades? Y esto es fundamental. Entonces, como en la vida, ¿no? Hoy más que nunca estamos en un movimiento y en una velocidad completamente vertiginosa y las cosas cambian constantemente. Cambian de tal manera que tenemos que adaptarnos a la misma velocidad. Y eso implica que a veces las cosas, pues, pueden fallar. Hay también por ahí algunas frases que he escuchado de líderes de tecnología importantes a nivel global en la nube, ¿no? Que dicen que no hay ningún, justamente, sistema que sea 100% confiable, ¿no? No existe algo que sea infalible y que nunca vaya a fallar. Pues sí, las cosas pueden fallar a veces. Porque, pues, así es la vida. Y a eso nos vamos a enfrentar. Los sistemas también a veces son frágiles, ¿no? Y se pueden romper en varias ocasiones. Pueden fallar. Pero lo importante es cómo vamos a responder, como platicábamos en el slide anterior, cómo vamos a responder a este tipo de situaciones. Voy a poner aquí tres ejemplos de cómo podríamos responder a este tipo de eventos. Y me gustaría que empezaran a pensar cómo se visualizan, cómo lo escuchan, cómo realmente se identifican en su organización con estos tres tipos de respuestas. La primera, como ya pueden verlo aquí en la pantalla, es cuando algo falla, no fue mi culpa, ¿vale? No fue culpa mía, no sé de quién fue. Y vamos a buscar a quién es el culpable. Esto es, más que nada, un poco de reflexión para ver dónde nos encontramos. O también podemos escuchar otras frases, ¿no? Se debe de hacer justicia. Hay que despedir a la persona que falló. No se siguieron los procedimientos ni las reglas. Por eso fallamos. Entonces, tenemos que castigar a los responsables. Y finalmente, otra respuesta sería, pues, investiguemos qué pasó. Investiguemos el sistema para ver qué es lo que tiene. Averiguemos para entender cómo pudo haber pasado esta situación. ¿Cómo podríamos cambiarlo hacia el futuro? Es muy interesante ver en dónde nos encontramos como organización y como equipo, tan solo con esta reflexión de estos tres tipos de respuestas a este tipo de eventos. De nuevo, es una reflexión. Piensen dónde se ubican ustedes en estos tres tipos de respuestas. Y para poder complementar justo esta reflexión, hemos visto que también hay rasgos culturales que justamente, pues, nos ayudan justo a impulsar cómo respondemos, cómo generamos esta respuesta a este tipo de eventos. Entonces, y aquí lo que vamos a poner son varias preguntas. Esas preguntas son justamente para empezar a entender dónde nos encontramos hoy. Más adelante vamos a ver que hay mecanismos y procesos. Hay documentación que nos ayuda a entender realmente dónde estamos como organización. Pero, primeramente, la reflexión de hacernos la pregunta a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando hay malas noticias, cuando algo falla, ¿qué le pasa a las personas que van y lo comentan? Las personas que lo exponen, ¿no? Que pueden mostrar lo que ha pasado para que pueda ser resuelto. En su organización es seguro correr riesgos de manera inteligente si se permite trabajar de tal forma que se puedan correr riesgos, ¿no? Medidos de manera inteligente con un procedimiento. Tenemos lo que le llamamos nosotros, o mucho en este ambiente de SRE, le llamamos post-mortem, y la cultura de SRE, también pueden ver aquí el nombre como autopsia, pero realmente el nombre en inglés funciona mejor, post-mortem, y reprochables es sin culpa, ¿no? Tenemos post-mortem sin culpa con el objetivo de mejorar. Es decir, vamos a tener una retroalimentación para saber qué pasó. Otro sería, en nuestros equipos y en nuestra organización, ¿cómo podríamos nosotros calificar justamente nuestros niveles de cooperación? Cooperamos de manera efectiva, no compartimos información, ¿cómo es la forma en que cooperamos? ¿Tenemos procedimientos, mecanismos para poder cooperar, para poder compartir? ¿Nuestros equipos son multifuncionales o simplemente son equipos que se dedican a una sola tarea y solo tienen un solo conocimiento? ¿Hay silos actualmente que no permitan que realmente podamos colaborar de manera efectiva? Y finalmente, ¿tenemos, pues, dedicado un parte del tiempo de nuestra semana o del mes a poder hacer experimentos, a poder aprender? Sí, sabemos que es bien complicado a veces tener el tiempo tan solo para cumplir con nuestras tareas toda la semana, pero es importante tener un tiempo para experimentación y aprendizaje. ¿Sabemos específicamente cuál es el proceso y quiénes son los responsables justo de el desarrollo, de las pruebas, de la entrega de software? ¿Todos somos responsables o solo algunas personas? ¿Cómo estamos implementando la seguridad? Son muchas preguntas que ponemos justamente acá para que podamos entender realmente dónde estamos. Entonces, regresando como previo al tema que arrancamos sobre el concepto de cultura, sobre este patrón de respuestas, pues, justamente, ¿no? La forma en que una organización responde al fracaso es gran parte de su cultura. Esto seguramente lo han visto en su organización o en otros lugares donde han estado. Hay los tres tipos de respuestas que habíamos visto, pero a veces prevalece, prevalece más una de ellas. En mi experiencia, como, pues, en muchos tipos de responsabilidades que he tenido, desde arrancar como desarrollador, después ser un arquitecto de soluciones por muchos años, después entrar como arquitecto de soluciones a nube, y ahora en el proceso de transformación digital, pero más en el proceso de transformación cultural, me di cuenta justamente en este proceso que yo desde la parte de tecnología dejaba a un lado la parte de las personas, y era fundamental. Y no entendía yo en su momento por qué, pero con el tiempo entendí justo que teníamos que darle el mismo peso al conocimiento técnico que tenemos y reforzar la cultura de trabajo que tenemos internamente para que esta parte tecnológica, esta parte de negocio, y esta parte de valor que entregamos a nuestros usuarios, clientes, a las personas que van a utilizar lo que estamos generando, pues, realmente funcione. Entonces, justo es importante que uno de los mecanismos es cómo respondemos al fracaso. Y, obviamente, también cómo respondemos a las oportunidades, cómo encontramos nuevas oportunidades, cómo las desarrollamos. Entonces, todo esto no solamente es con base en mi experiencia, hay investigaciones que se han realizado por equipos grandes a nivel global, que vamos a ver a continuación, que están disponibles para que ustedes las puedan revisar con calma más adelante. Hay metodologías para poder aplicar una cultura generativa y cómo tenemos que hacerlo dentro de la organización, desde qué nivel, arriba, abajo, desde qué lado, desde qué equipos, etc. Entonces, vamos al paso de la investigación. Y justamente en esas investigaciones con las cuales yo he podido trabajar en muchos proyectos y donde me he dado cuenta que es fundamental implementarlo, es que justamente los organigramas, pues, no son lo que realmente define a una empresa, sino son las metodologías de trabajo y también la cultura organizacional. Podemos tener un organigrama muy bien estructurado, ¿no?, o completamente jerárquico o más plano, pero realmente la forma en que nos relacionamos y en la que interactuamos, esa es lo que realmente va a darnos resultados. Entonces, estas investigaciones, justamente, lo que han visto es que podemos desarrollar equipos en los cuales puedan confiar uno en el otro. Y si pueden ver, este ejemplo justo de canotaje es fundamental. No solamente en nuestro ambiente de SRE, esto pasa, pasa en todos lados, en los deportes, ¿no?, en la vida real. Necesitamos confiar en los equipos, necesitamos confiar unos en los otros. Y también debemos de tomar en cuenta que podemos asumir riesgos en conjunto y que si cometemos errores los vamos a corregir constantemente para poder mejorar. Todo esto con un fin, tener un mejor desempeño. Entonces, hablaremos específicamente, aunque está dividido aquí en tres, vamos a hablar justamente de dos investigaciones públicas que ustedes pueden revisar y pueden implementar justo en sus organizaciones. Y uno, que es el principal, que es DORA, DevOps Research Assessment, seguramente, y espero que a lo mejor se haya hablado en algunas de las sesiones. Yo he estado en algunas durante el día de ayer y hoy. Y bueno, DORA es una investigación enorme, es una investigación global, y está basada obviamente en una metodología académica, y además con datos estadísticos de manera rigurosa que puedan ser justamente responder a cómo ayudamos a las organizaciones a tener éxito implementando tecnología y tener las mejores prácticas de operaciones y de desarrollo y entrega de software. Entonces, DORA es fundamental. Vamos a ver más adelante cómo podemos utilizar nosotros mismos para poder hacer autoevaluaciones, o bien también el cómo tener estas metodologías para poder implementar una cultura generativa. Y lo segundo que vamos a ver, aunque parece que está dividido en dos, realmente hay una página que se llama Rework, que es un trabajo que ha hecho una empresa que ha trabajado por mucho tiempo en entender realmente cuáles son las formas más sanas de trabajar, y esto que permita no solamente la resiliencia, la innovación, sino que también permita el bienestar de las personas que trabajan en estos equipos. Para esto, podrán encontrar todo en Rework, las páginas también están aquí, las vamos a dejar más adelante para que las puedan ver. Hay un proyecto que se llama específicamente el proyecto Aristóteles. Este proyecto Aristóteles lo que mide es cómo hacemos que un equipo sea eficaz, porque podemos hablar de la experiencia de que hemos enfrentado, pero también hay esta forma de investigación en la cual podemos implementarla e ir midiendo si lo que implementamos va funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto Aristóteles? ¿Cómo hacemos que un equipo sea realmente eficaz? Pero lo fundamental y por qué viene el nombre del proyecto Aristóteles es que se supone que el equipo debe ser más que la suma de sus partes. Podemos ser mucho más de lo que creemos y de lo que tenemos como la suma de las personas que lo estamos conformando. Entonces, breve sobre lo que es Dora, y después vamos a pasar justo a cómo se puede desarrollar esta cultura generativa. Dora, pues como lo hemos visto, son ocho años de investigación, obviamente nueve porque ya estamos en el proceso del 2023. Todos podemos participar contestando justamente las encuestas de Dora y podemos acceder de manera gratuita al reporte, lo vamos a ver más adelante. Son más de 33 mil respuestas a encuestas. Esto va creciendo, ¿no? Realmente este número no es estático, va creciendo constantemente. Y nos permite a través de este método estadístico entender no solamente las capacidades tecnológicas y de procesos, sino las capacidades culturales que tienen que ser desarrolladas. Como pueden ver, hay muchos temas que se tocan en la parte de Dora. Y desde 2014 se toca el tema de la cultura organizacional. Es decir, es fundamental. Y aquí yo recuerdo perfectamente en alguna clase justo de una maestría que estaba tomando, y una materia era la cultura organizacional. Y entonces yo no veía fehacientemente cómo esto, al implementarlo, desde mi visión tecnológica, no veía cómo poder implementarlo, no veía cómo tenía impacto. Con el tiempo me he dado cuenta que es fundamental, y justo esto se refleja en el mercado y se refleja en las organizaciones. Como pueden ver acá, Endora tiene años haciendo justamente este tipo de investigaciones, agregando la parte cultural a cómo podemos hacer una gestión más efectiva, cómo podemos evitar el burnout, cómo podemos evitar quemarnos, cansarnos, agotarnos, lo cual no ofrece resultados. Cómo podemos implementar seguridad, cómo desarrollar una mentalidad de producto, pero también la cultura adyacente a esto. Cómo fomentar el liderazgo y la automatización, más la cultura que lo complementa. La confiabilidad, la disponibilidad en la nube que tenemos, y qué cultura permite un trabajo justamente adecuado para la nube. Gestiones de cambios, transformación. Y ya no le llamamos tanto, yo a mí no me gusta llamarlo tanto transformación digital, porque podría parecer un tema tan amplio que no se puede definir, pero me gusta mucho también llamarlo transformación cultural, cómo las personas nos adaptamos a estos cambios. Y al final, pues la seguridad, que es algo que se incluye desde el principio, pero ahora se refuerza mucho más. Siempre, siempre está la cultura justamente como un tema fundamental. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado a través de estos años en esta investigación? Primero, la cultura, y como lo podemos ver aquí, es uno de los predictores más sólidos justamente del desempeño de los equipos de TI. Pero no solo de los equipos de TI, sino de la organización completa. Justo en proyectos que he tenido la oportunidad de liderar, hemos tenido equipos de tecnología, equipos que no son de tecnología, equipos multidisciplinarios, en donde hemos creado esta cultura generativa, esta cultura organizacional que permite trabajar con equipos multidisciplinarios de alto desempeño para poder ofrecer resultados y poder adquirir las mejores prácticas, no solo para la nube, sino para todo lo que viene arriba, SRE, cómo implementamos DevOps, cómo implementamos ahora todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa y obviamente la seguridad, la confiabilidad y precisamente las formas de trabajo para este nuevo tipo de tecnologías. La confianza. Es fundamental la confianza para la obtención de mejores resultados, pero para esto lo que necesitamos es que haya un flujo de información. ¿Cómo hacen el flujo de información hoy en su organización? ¿Hay algún sistema interno propio o que hayan adquirido para que haya flujo de información adecuada? ¿Hay la colaboración adecuada entre diferentes, no solamente a través de la jerarquía? Es decir, que yo pueda tener una colaboración con dos o tres o cuatro niveles arriba de mí en la jerarquía organizacional, como si fuera una organización plana o bien interdisciplinaria. Es decir, puedo ir con otros equipos que hacen algo completamente diferente o los invito a que nos ofrezcan una visión de lo que están haciendo, que yo pueda aprender y que en conjunto podamos crear una nueva visión en conjunto. Las responsabilidades son compartidas, es decir, todos como equipo fallamos o todos como equipo vamos a ser exitosos. ¿Y cómo hacemos para documentar? No solo desde la visión de una metodología ágil donde podemos ser retrospectivas, sino realmente una cultura en la cual, si fallamos, podamos documentar y poder dejar esto hacia el futuro para que no lo volvamos a llevar a cabo. Y finalmente, la satisfacción laboral. Y ese es el predictor número uno del desempeño organizacional. Si estoy, como vamos a ver más adelante, cumpliendo cinco puntos fundamentales en mi organización, yo puedo hacer casi cualquier cosa. Entonces, platicábamos que un tema fundamental también es el burnout. Y esto cada vez es más importante tomarlo en cuenta, no solamente desde una cultura generativa de SRE, sino también desde una forma personal en donde también me gustaría compartirles que tal vez por ahí en mis redes sociales podrán ver que ahora soy un coach de The Flow. Y hay una relación completamente, perdón, una relación muy fuerte entre lo que es cómo trabajar de manera efectiva a través de The Flow, de este concepto que tiene algunos años desarrollándose y cómo se relaciona con la organización. Y esto es parte fundamental, es evitar el burnout. Necesitamos generar un descanso adecuado. Y este burnout viene de culturas patológicas, como vamos a ver más adelante, ¿no? Culturas en donde hay que trabajar horas, horas, horas extenuantes, ¿no? En donde realmente ya no nos volvemos productivos, ¿no? Derrochamos recursos, no somos productivos, pero creemos que por trabajar muchísimo estamos trabajando bien. Obviamente DevOps, implementar DevOps es fundamental. Lo que yo he encontrado también en mi experiencia es que el concepto de DevOps es diferente para muchas organizaciones. Entonces, se puede pensar que se tiene DevOps, pero no hay un marco de referencia para saber si lo que estoy haciendo es correcto para mí y estoy cumpliendo los estándares de la industria que realmente me van a ayudar. Entonces, Dora nos ayuda realmente a saber dónde estoy y hacia dónde puedo ir y cómo lo puedo hacer a través de ciertos pasos. Una visión de producto y una gestión eficiente de producto. Pareciera que esto tiene mucho tiempo, pero realmente yo también he visto que no hay una implementación adecuada de gestión de productos. Y además una gestión de productos más eficiente, lo que le llamamos como Lean Product Management. Esto es fundamental implementarlo desde la visión de nube, porque nos ayuda realmente a tener estos equipos de alto desempeño, ¿no? Desde diferentes áreas organizacionales, con diferentes perspectivas. Pero realmente lo que hace es también evitar el agotamiento al definir las tareas correctas, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es el impacto que tiene justamente el tener un proceso de Lean Product Management? Es que el NPS de los empleados, es decir, ¿no? Básicamente, si yo me gustaría o no me gustaría y este feedback o esta recomendación que tengo de poder continuar o de poder participar en una organización, en una organización se mejora, ¿no? Se correlaciona, porque realmente eso permite que las personas se encuentren de mejor manera desempeñando lo que están haciendo y que también personas busquen, ¿no? Agregarse a nuestra organización. Y obviamente el liderazgo transformacional. Esto no solamente es algo que tenga que trabajarse desde los equipos, sino que tiene que venir desde el liderazgo, ¿no? Estamos en una estrategia transformacional que no es de una sola vez, no es solo un proyecto, es un proceso contienno. Y finalmente sobre estos temas que hemos encontrado o que se han encontrado realmente a nivel global en Dora, es que justamente lo que tenemos que cambiar para poder cambiar la cultura es que tenemos que cambiar las formas de trabajo, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Hay que cambiarlas para que esto cambie la cultura. Pensábamos previamente que posiblemente el cambiar el mindset y la mentalidad eso iba a ayudar, pero realmente tiene que ser una combinación de ambas desde mi perspectiva. Entender realmente cómo opera la abstracción de la nube, como lo veíamos, en sesiones anteriores y además, ¿no? ¿Cómo realmente puedo manejar una forma de trabajo diferente? Punto fundamental a resaltar es la autonomía. Hay que darle autonomía a las personas y a los equipos para tomar decisiones. Y al tomar estas decisiones, al darles autonomía, también se les tiene que dar este ownership, ¿no? A ver, si vas a tomar decisiones hasta ser autónomo como equipo, también necesito empoderarte, necesito apoyarte, pero al mismo tiempo te vas a ser responsable de los resultados que te van a ofrecer. Lo cual no significa que va a haber un castigo, sino que debe haber un aprendizaje continuo. Esto se conecta con lo siguiente, que es aprender de las fallas, aprender siempre de las fallas, ¿no? Son escalones al éxito, obviamente. No queremos tener fallas catastróficas. Y vamos a ver más adelante que hay un libro nuevo que a mí me encanta porque responde a esta pregunta que hemos tenido por muchos años. ¿Cómo se puede fallar bien? Tal vez esto sería cómo se puede experimentar bien. Y esto es con un clima, obviamente, de un ambiente de aprendizaje. Necesitamos aprender constantemente, ¿no? Lo que conocíamos hasta hace unos días posiblemente ya no nos funcione, y más con la cantidad de funciones que se están generando en la nube o en las nubes mensualmente, la cantidad de funciones, pues no hay una sola persona que pueda dominarlas por completo. Y un concepto que vamos a tocar aquí que es fundamental es seguridad psicológica. La seguridad psicológica es fundamental y vamos a ver más adelante qué significa. Esto es parte de lo que lo hemos platicado. Eso lo vamos a dejar en las sesiones, pero me gustaría ya pasar directamente a cómo se ve este mecanismo que se puede implementar, ¿vale? Entonces, esto es cómo se ve el resultado de las capacidades del resultado de Dora. Y como ustedes pueden ver, voy a poner mi laser pointer acá. Pueden ver que hay una parte que se llama desempeño organizacional y otra parte que se llama bienestar. Obviamente tenemos toda la parte de cómo mantenemos el código, cómo hacemos la integración continua, el monitoreo, la observabilidad, etcétera. Todos estos temas son fundamentales, capacidades técnicas que tenemos que desarrollar como ese rey de Vox en la nube. Pero también, y no es menos importante, es cómo generar una cultura organizacional generativa. ¿Cómo la construimos? Y aquí hay los pasos que se pueden dar y algunos de ellos es que haya menos dolor a la hora de hacer despliegues, a la hora de hacer justamente la puesta en operación de nuestros servicios. evitar el retrabajo. Y hay prácticas que nos funcionan justamente desde ese red para evitar el retrabajo, todo lo que nos sirve a automatizarlo porque no necesitamos estar rehaciendo las cosas constantemente. Evitar que nos agotemos. Todo es fundamental para crear estas capacidades. Entonces, pueden ir a cada uno de estos conceptos y ver, como vamos a ver más adelante un poquito, cómo se puede resolver y cómo se puede generar. Ahora, segundo tema que íbamos a ver, que era justamente equipos de alto desempeño desde el equipo de Aristóteles. Esta empresa lo que hace es dos años de estudio con 180 equipos y decir, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Entonces, ¿cuáles fueron los cinco puntos fundamentales que ayudan a tener un equipo de alto desempeño? Son cinco los fundamentales, pero aquí vamos a ver más y después vamos a pasar a estos cinco. Estos fueron los más importantes que derivaron de esta investigación. Tener confianza, significado, estructura, extroversión de los miembros del equipo. ¿Qué tantos jugadores de alto rendimiento tengo? No todos tenemos que ser rockstars. Realmente todos colaboramos desde una visión independiente y con nuestra experiencia. ¿Qué tipo de impacto tiene lo que hago con lo que son? Etcétera. Todo esto fue el resultado de los puntos importantes que hay que generar para equipos eficaces en una cultura generativa. Pero los fundamentales son estos cinco que estábamos platicando. ¿Vale? De los cuales el predictor número uno para que estos equipos funcionen es la seguridad psicológica. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos puntos? Uno, ¿no? Voy a arrancar de abajo hacia arriba, el impacto, desde el número cinco. El impacto es realmente por qué es importante lo que hago y qué cambios estoy haciendo no solo en mi organización, para mis clientes, para mi región, para el mundo. Si yo no tengo claro el impacto que tengo en el día a día, pues podría yo pensar que lo que hago solamente es una tarea repetitiva o una tarea que no tiene un impacto más allá de lo que yo estoy haciendo todos los días en mi equipo. El significado es fundamental, ¿no? Es entender realmente por qué, ¿no? Personalmente, esto me gusta hacerlo. Y aquí yo comparto mi visión es ayudar en la transformación cultural dentro de la transformación digital, inicialmente con Latinoamérica, ayudar a todas las personas a atravesar de manera efectiva construyendo ese tipo de culturas. Ese es el significado, ¿no? Y a través de eso construyo las actividades que hago en el día a día, donde trabajo, fuera de donde trabajo, para que realmente tengan ese significado. También debe haber estructura y claridad. Y para esto hay, obviamente, hay formas, hay mecanismos y metodologías para definir, por ejemplo, objetivos claros como los OKRs, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de cada quien en un equipo? ¿Cuáles son los planes que tenemos? No quiere decir que a lo mejor tengamos éxito cumpliendo el 100%, pero al tener una estructura de qué estamos haciendo y hacia dónde vamos, nos permite avanzar. Y esto se puede ir cambiando con el tiempo. Confiar en los demás miembros del equipo es fundamental. Necesito confiar y saber realmente que los demás pueden hacer el trabajo. Yo no tengo que ir a corregir el trabajo de los demás, ni tienen que venir a trabajar a corregir el mío, pero sí puedo pedir ayuda cuando no sé. Y aquí viene la parte de seguridad psicológica, ¿no? Yo me siento seguro de correr riesgos, seguro, segura de correr riesgos, pero también me siento vulnerable para decir, no sé, necesito ayuda y podemos crecer en conjunto. Esto es fundamental, no tener este miedo a proponer, a correr riesgos, aprender, a experimentar, a poder exponer lo que estoy haciendo y realmente a pedir ayuda cuando la necesito. Entonces, seguridad psicológica es un concepto que hay que desarrollar fundamental para una cultura generativa. Entonces, como resumen de estos dos puntos y ya vamos a ir cerrando, los equipos con mayor, justamente, seguridad psicológica son los que obtienen mejores resultados, simplemente. Esto nos lleva a tener un entorno, ¿no? Seguro, en donde podemos tener nuevas ideas. El fracaso se trata como un proceso para aprender, no para castigar, lo cual no quita el ownership, repito, no quiere decir que no somos responsables por las tareas, pero sí somos responsables también por el saber cómo mejorar y no volver a equivocarnos y documentar lo que nos hemos equivocado. Y traer las malas noticias no se va a castigar, al contrario, necesitamos conocer las malas noticias para saber cómo corregirlas. Esto ayuda como en la entrega del software, ayuda a tener menores tiempos de espera, mejorar la frecuencia de implementación y obviamente el tiempo en restaurar un servicio o un sistema. Un equipo feliz, ¿no? Ayuda a tener usuarios felices y esto es algo fundamental en SRE, ¿no? El medir a través de los usuarios y de que los usuarios estén felices utilizando nuestros servicios y nuestras aplicaciones nos ayuda y se conecta mucho con el tema de SLOs, SLIs, SLAs que servirán en otras sesiones, ¿no? Esto se liga porque no podemos ser solamente equipos de TI, equipos de producto, ¿no? Equipos de marketing, etcétera. Todos trabajamos en conjunto para tener a estos usuarios felices. Entonces, ¿cómo le hago? ¿no? Esta cultura generativa como pueden ver y ahora ya después de las dos investigaciones y poniendo todo el contexto listo, ¿cómo se ve una cultura generativa? Alta cooperación, fundamental. Ya lo hemos platicado constantemente, estamos resumiendo lo que vimos, alta cooperación, sabemos cómo llevar las malas noticias, cómo documentar una falla, cómo compartimos los riesgos como equipos, comunicarnos eficientemente, no solamente verbalmente, sino también a través de documentar, enviar de manera adecuada nuestras comunicaciones a través de los medios de comunicación como el correo, como un chat, como un lugar de colaboración. Otro también es si fracasamos, investigar profundamente por qué fallamos, ¿no? E implementar la novedad. Es importante entender dónde nos encontramos y Dora nos ayuda a entender dónde estamos aquí. Si ejecutamos este assessment, es fundamental saber dónde estamos. Estamos en una cultura patológica en donde no hay cooperación, se condena a los que traen malas noticias, nadie quiere tomar responsabilidad, no hay comunicación efectiva, se buscan chivos expiatorios y culpables cuando pasa algo, no hay forma de innovar. O estamos en una cultura burocrática que es solamente orientada a reglas. ¿Hay reglas que tenemos que seguir? Sí, obviamente, pero estas reglas no deben de detener justamente el progreso de una cultura generativa. Pues para esto también es fundamental que en una cultura burocrática hay menos cooperación, la comunicación se permite pero no del todo abierta, donde tú puedas comentar justo cualquier retroalimentación que te parezca fundamental para los objetivos de tu equipo y del negocio y de la empresa. El fracaso como se trata. Si pueden ver aquí es una comparación fundamental de una cultura patológica orientada al poder, una cultura burocrática orientada a reglas y una cultura generativa que está orientada al desempeño. Y aquí podemos ver en esta tabla siguiente también en amarillo cuáles son algunos tipos justamente de rasgos que comparten tanto la patológica como la burocrática. Como pueden ver hay algunos rasgos que se comparten como toma de decisiones descentralizadas, solamente los líderes o ciertas personas pueden tomar decisiones para que se ejecute un proceso. No hay forma en que yo pueda tener automóvil mis equipos para poder trabajar jerarquías altas, no jerarquías planas, resistencia constante al cambio y poca flexibilidad. Entonces, justo de la derecha la idea es llevar a sus equipos y a sus organizaciones a este lado derecho que es la parte de una cultura generativa donde colaboremos, mejoramos continuamente, comunicación abierta, rápida respuesta a los eventos que están pasando y que haya obviamente una jerarquía más aplanada. Esto es fundamental. ¿Y cómo podemos mejorar? Cerrando justamente el tema de cómo podemos hacer si, digamos, yo estoy a lo mejor en la parte patológica o burocrática. Esto, de nuevo, no es culpar, no es decir o condenar que estén mal o que estemos mal ahí, no. Es un proceso que toma desde lo patológico a lo burocrático y a lo generativo. ¿Por qué se llama Westroom? Y eso, me gusta comentarlo antes de avanzar a la siguiente, es un sociólogo, psicólogo, apellido Westroom, justamente de sus investigaciones, lo que se hace es tomar este tipo de rasgos de comportamientos en las culturas organizacionales y la idea es, si estamos en lo azul, hay que ir pasando a lo rojo y pasando a lo verde, ¿vale? De lo patológico a lo generativo. En este asesmen, cuando ustedes lo hagan, podrán ver que algunos equipos pueden estar hacia la derecha o hacia la izquierda y como organización, de la misma manera puede ser diferente. Entonces, es fundamental entender que es un proceso que hay mecanismos para ejecutarlo, para implementarlo, pero sí es fundamental saber dónde estamos. ¿Cómo se responde el asesmen de Dora para que esto sea efectivo? Necesitamos confidencialidad de todas las personas que respondan, necesitamos que haya una confianza de poder expresar lo que realmente ve cada quien en su equipo y que no haya una condena por el poder expresar estas ideas. Si esto se hace de manera efectiva, tendrán una foto perfecta de dónde se encuentran. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Como platicábamos antes, la forma de cambiar la cultura no es solamente o primeramente la parte del pensamiento, sino también cambiar cómo nos comportamos todos los días. Hay que empezar por cambiar la forma en que nos comportamos y eso va a cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, ¿cómo la impulsamos? Entonces, si queremos justamente impulsar esta cultura generativa a través de implementación de prácticas de DevOps, ¿qué es lo que nos va a dar? Porque al final esto puede verse muy bonito como un concepto que se puede implementar, pero ¿qué nos da como equipo y como organización? ¿Cuáles son los resultados realmente que vamos a ir viendo? Pues un éxito organizacional de TI y un éxito completo en varias organizaciones cuando implementas DevOps. Cuando haces una gestión eficiente de productos, tendrás mejor implementaciones de seguridad en los bloques o en básicamente en el software que estás desarrollando en las aplicaciones o sistemas que desarrolles. Al tener un liderazgo como platicábamos que tiene que ser también desde arriba hacia abajo, esto va a mejorar obviamente la disponibilidad y la confiabilidad no solo de los sistemas sino también de las personas, fundamental. El tener la confianza y la voz para poder hablar y expresarnos va a reducir el burnout. generar los postmortem sin culpa donde documentemos por qué fallamos y en los libros de SRE hay mucha información sobre cómo generar un postmortem adecuado. Vamos a hacer que también tengamos un NPS de empleados más eficientes, es decir, que los empleados se encuentren más felices de estar trabajando en nuestra organización y en los equipos y que además tengamos una visión externa más adecuada para que podamos traer al talento adecuado. Esto con una satisfacción laboral que se incrementa constantemente y un clima de aprendizaje para un desarrollo continuo. Con la nube no podemos parar de aprender. Si queremos una alta cooperación necesitamos tener equipos multifuncionales y estos equipos deben de dudar por mucho tiempo, es decir, por todo el ciclo de vida del producto. Lo que yo he visto mucho es que hay equipos donde hay alta cooperación pero de repente se fragmentan cada que viene un producto o un proyecto nuevo que esto es fundamental y me gustó mucho en la sesión anterior que hablábamos sobre el libro de Team Topologies. Hay que saber realmente cuando algo es un proyecto y cuando algo es un producto y esto implica una estructura diferente de trabajo. Mensajeros entrenados, necesitamos enseñar a nuestros equipos a generar sus postmortems, a documentarlos y que podamos revisarlos constantemente. Responsabilidades compartidas, todos ganamos, todos perdemos como lo habíamos platicado. Romper los hilos, esto es fundamental. A la hora de compartir la información y tener equipos multifuncionales, rompemos los hilos. y bueno, finalmente, tener tiempo asignado de experimentación. Si no tenemos un tiempo asignado durante nuestra semana o durante el mes para poder experimentar, difícilmente vamos a poder mejorar o tener implementación de la innovación. Y aquí solamente voy a citar dos ejemplos los cuales podemos implementar. En la presentación dejo toda la lista de cada uno de los comportamientos que necesitamos desarrollar y cómo se hace cada uno. Esto también viene en los sitios de donde lo estamos trabajando. Pero aquí voy a poner dos fundamentales. Cómo mejorar, por ejemplo, el clima de aprendizaje y la colaboración multifuncional desde la visión de los que lo hacen, de los practicantes. Entonces, para un clima de aprendizaje, aprende compartiendo. Genera iniciativas para compartir tu conocimiento. Hace muchos años yo conocía que el que conocía y que sabía todo era el que tenía el poder. Ahora el que comparte es el que tiene el poder. Estamos compartir. Recupera siempre lo que aprendiste. Es decir, lo aprendí y ahora, ¿qué es lo que aprendí? Si me equivoqué o no me equivoqué, lo hice bien. Siempre hay que hacer una retrospectiva, incluso no solo en equipo, sino personal. Y prepararte justamente con los post-mortems. Implementar un proceso de post-mortems es fundamental. ¿Qué hicimos y cómo fallamos? ¿Cómo incremento una colaboración multifuncional? Pues simplemente voy y trabajar con otros equipos que hacen algo completamente diferente a lo que yo hago. Exponer lo que yo estoy haciendo también y ver qué otro tipo de ideas se pueden generar. Y hacer visible el trabajo invisible. Esto es fundamental. A veces no nos gusta documentar, no nos gusta mostrar lo que estamos haciendo, pero la única forma de tener retroalimentación es que hagamos visible lo que estamos haciendo, que lo documentemos y que podamos exponerlo no solo a nuestro equipo, sino a otros equipos diferentes. ¿Pero qué tendrían que hacer los gerentes? ¿Qué tendrían que hacer los líderes? Justamente para hacer este clima de aprendizaje o incrementar la colaboración multifuncional. Para la parte de aprendizaje, tiene que haber un presupuesto de formación. forzosamente un presupuesto anual que esté destinado para el aprendizaje continuo. Pero no solo que esté el presupuesto ahí, sino hay que promover que se puede ocupar y hay que fomentar a que se ocupe. Crear un clima de aprendizaje donde todos podamos colaborar y fomentar que otros enseñen a otras personas lo que ya en lo que son expertos. A veces el ser experto en algo nos da, como les platicaba, un poder grande en una visión tal vez burocrática o patológica que teníamos antes y eso era normal por el tipo de tecnología que teníamos. Ahora hay que buscar, mostrar y enseñar a todos los equipos lo que sabemos hacer. Hacer que el fracaso sea seguro, no condenar a los equipos, sino entender por qué se falló y apoyar al equipo para entender si a lo mejor es un proceso que está mal. Es un proceso que diseñamos mal y por eso hubo un fallo, no por una persona. Y crear esos espacios para compartir información. Fundamental. No solamente el espacio, sino las herramientas para compartirla. Finalmente, para poder incrementar la colaboración multifuncional, necesitamos crear confianza desde los líderes de cada uno de los equipos e integrar a los equipos constantemente durante los proyectos o la generación de productos. Moverse entre diferentes departamentos es fundamental. Hay que movernos entre diferentes áreas y tener aprendizajes por cierto tiempo de lo que están haciendo otras personas. A lo mejor alguna rotación continua, lo cual nos permite también aprender de otras áreas. y recompensar justamente el trabajo que facilita la colaboración. ¿Cómo voy y muestro a toda la organización que las personas que están colaborando y que están compartiendo la información justamente se vean importantes dentro de la organización? Entonces, cerrando y me quedan justo dos minutos, si no me equivoco, les estoy compartiendo parte de la información de donde viene todo esto que les estoy platicando. les recomendaría uno, entrar al reporte de DevOps, ejecutarlo, llevarlo a cabo y ver cuál es el resultado. Participar cada año es fundamental. Pueden acceder a este reporte y van a ver toda la parte cultural. Viene un resumen en el reporte PDF, pero en el sitio van a encontrar todo, en el sitio de Dora. Pueden también integrarse a las comunidades. Hay una comunidad que está creciendo mucho sobre la parte de cultura en Dora. Es una comunidad abierta en donde aprendemos bastante sobre cómo se hace esta investigación y cómo implementar nuevos mecanismos sobre no solo las capacidades tecnológicas de procesos, sino también culturales. Este libro seguramente muchos o muchas lo han leído, pero es fundamental y sigue aplicando Accelerate, cómo realmente podemos trabajar en esta era de cambios constantes. Y ya lo mencionaban previamente, el libro de Team Topologies, cómo podemos construir realmente estos equipos que funcionen de manera efectiva. Y finalmente les platicaba que cómo hacemos para poder implementar la seguridad psicológica. y esto ha sido parte fundamental de lo que yo he tenido como experiencia es estos tres libros, ¿no? El de crear estas organizaciones que no tengan miedo, que sean atrevidas a hacer innovación, a poder resolver problemas, a poder atravesar este tipo de transformaciones que tenemos hoy tecnológicas de inteligencia artificial y cómo operamos y cómo desarrollamos software sobre este nuevo tipo de tecnología, cómo generar los equipos de manera adecuada, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es la ciencia de realmente fallar de manera adecuada? Este último libro acaba de salir y se los recomiendo muchísimo y explica y da mucha respuesta a esto que a mí me han preguntado por mucho tiempo y no es fácil contestar cómo fallo de manera adecuada, ¿vale? Amy Edmondson es una investigadora justamente de Harvard que ha definido, bueno, que realmente ha trabajado mucho sobre este concepto de seguridad psicológica les recomiendo ampliamente que lean estos tres libros y les dejo como siguientes pasos, esto no lo voy a mostrar ya ahora, estamos terminando, solo les dejo los siguientes pasos. Ahí está el link y aquí está cómo creo esta cultura generativa, cómo hago justamente para empoderar a los equipos como un líder empresarial, cómo llevo a cabo esto como un proceso de transformación, no solamente como la creación de equipos, no solamente como DevOps, no solamente como un proceso de operación, sino un proceso transformacional completo y donde la nube es la que facilita obviamente este proceso de transformación. ¿Cómo genera una satisfacción laboral? ¿Cómo sé que nuestros colaboradores y los equipos son felices haciendo lo que hacen? ¿Cómo hago que aprendamos constantemente? Aquí también les recomendaría un libro adicional que es OnLearn de Barry O'Reilly. Tuve algunas sesiones con Barry O'Reilly previamente y ha sido impresionante el tratar de entender cómo tenemos que desaprender para poder aprender cosas nuevas. ¿Cómo generar un liderazgo transformacional? Ahora, si yo soy un líder, ¿cómo genero la visión correcta de dónde vamos? ¿Cómo comunico? ¿Y también cómo hago el reconocimiento y la estimulación intelectual de las personas a aprender constantemente? Finalmente, pero no menos importante, el bienestar fundamental. Que no haya un dolor cada que tenemos que implementar, desvelarnos constantemente cada ocho días. eso se puede evitar si tenemos una cultura adecuada. Retrabajar, lo que le llamamos toyot, el desperdicio hay que quitarlo, hay que automatizar lo que más se pueda y enfocarnos en lo más importante. Y finalmente, evitar el agotamiento. Esto, para mí, esto es una opinión muy, 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 muy de mi experiencia, es evitar a toda costa el agotamiento, lo cual nos hace un equipo que no es en absoluto un equipo que pueda ser productivo, y nos hace realmente desalentarnos de generar nuevas soluciones, de generar valor y nos desalienta también de estar en la organización donde estamos y nos desalienta de innovar. de generar